Bienvenidos una temporada más a Club Deportivo Telfi. Vamos a iniciar ya de nuevo nuestros programas de Club Deportivo Telfi. Aquí en Telfi TV todas las semanas venimos una temporada más a contarle todo lo que sucede en el mundo del deporte de nuestra comarca. Ya lo saben, cualquier institución pública-privada, cualquier deportista, cualquier tema relacionado con el mundo del deporte, se lo vamos a contar aquí en Club Deportivo Telfi, insisto, todas las semanas las novedades, las noticias. Vamos a conocer gentes, vamos a conocer entidades, clubes del mundo del deporte y por supuesto vamos a darle cabida a todos esos que llevan muchos años luchando, peleando y que ya vienen de lejos haciendo, disfrutando las diferentes disciplinas deportivas de esa sub-ilusión, de ese sub-proyecto que arranca también, como todos, en este inicio de temporada. Y como ven, ahora también nos preparamos, nos equipamos para lo que nos viene, que es hacer, practicar, ver y disfrutar mucho deporte. Ya lo saben, estamos en Club Deportivo Telfi, una nueva temporada que vamos a disfrutar todos juntos, no se lo pueden perder.